La plaza iluminada Tu sonrisa me enamoró La noche perezosa cerró los ojos Y nos guardó el secreto de esa pasión Me apurqué en tus brazos entre las sombras Y te dije bajito a media voz Si el acorde triste de una guitarra Se te enreda en el fondo del alma Es mi voz llamándote de madrugada Déjate llamar por la fantasía Llena tu corazón de poesía Y con el viento del sur Regresa un día Lloró la vieja plaza cuando te fuiste Cruzando el horizonte de mi partir Y me quedé tan sola con tus recuerdos Echándote de menos lejos de ti Si el acorde triste de una guitarra Se te enreda en el fondo del alma Es mi voz llamándote de madrugada Déjate llevar por la fantasía Llena tu corazón de poesía Y con el viento del sur Y con el viento del sur Regresa un día Si el acorde triste de una guitarra Se te enreda en el fondo del alma Es mi voz llamándote de madrugada Déjate llevar por la fantasía Y con el viento del sur